Seguramente les va a alguien a sorprender, pero aunque solo fuera por los cuatro años que ha estado en la comunidad autónoma y porque la gente pueda relacionar este episodio nefasto que ha desencadenado su dimisión, no lo celebro. Al fin y al cabo ha representado los intereses de la comunidad autónoma, ha sido presidenta de la región y no me gusta que se pongan al mismo nivel la imagen y el prestigio de Castilla-La Mancha con esta mala imagen política. En lo personal les deseo que le vaya bien a ella y a la familia, sinceramente.